Eso nos motiva y bueno, yo quiero pedirle a todos los amigos de la estructura electoral que las tengamos a la mano, porque como ustedes saben, las encuestadoras de mucho prestigio se han pronunciado, eso es debido a que es una elección muy cerrada, sin embargo los datos que tenemos nos dan esa ligera ventaja, pero como siempre he sido una persona seria y responsable, tenemos que esperar a que la autoridad electoral emita su resultado para no violentar absolutamente nada y por supuesto que también le agradezco a mi familia.